¿Qué es Tatiana? ¿Qué es Tatiana para contarnos cómo ha sido y así ayudar a otras personas que se puedan encontrar en la misma situación que ella? Tatiana, ¿empezamos? Vamos. Bien. ¿Cuáles fueron los síntomas que te llevaron al médico el mes de enero del año pasado? Hice una ascitis, es decir, se me hinchó la tripa y yo, estando muy delgada, notaba una tripa rara y dura. Y eso me llevó a ir al médico y ahí es en donde me descubrieron que lo que estaba pasando es que tenía un cáncer de ovarios en grado 3C. Bien. Pero, bueno, te hicieron unas pruebas y fuiste tú sola al médico. Sí, en un principio... A que te diera el diagnóstico. Claro, claro. Es que fue todo muy rápido porque, claro, llegué al hospital y de ahí me mandaron de médico en médico y de repente me encontré en frente de un ginecólogo que me estaba diciendo que tenía cáncer. Estaba yo sola, claro. Bueno, en fin, así fue. ¿Lo llamó así? Sí, 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 sí. Desde el primer momento. ¿Y tú cómo reaccionaste? Bueno, pues yo pensé que hasta aquí habíamos llegado. Es decir, pensé, bueno, pues ya mi vida ha cambiado radicalmente en ese momento. Y quería enterarme qué grado de cáncer, es decir, hasta qué punto yo iba a poder ser tratada o era mejor que no me hiciesen nada, porque yo no quería una tortura si no había nada que hacer. Entonces el médico me dijo que sí, que había que intentarlo, que de todos modos me iban a hacer una prueba a ver si había hecho metástasis o no. Entonces ahí ya todo fue muy rápido. Es decir, que al día siguiente ya empezaron a hacerme el tag de contraste, ahí ya estaba mi marido, ahí ya estaba acompañada. Un momento. A ver, ahí estaba ya tu marido. Sí. Yo quiero que intentes recordar cómo fue tu salida del médico, mientras entiendo que conducías hacia tu casa, a darle la noticia a tu familia. Tú tienes cuatro niñas, tres de ellas siguen viviendo contigo. ¿Cómo te enfrentaste a esta situación? Pues mira, Lene, con mucha naturalidad. Es decir, que es que la vida es como cuando te toca la lotería, pues también hubieses compartido la buena noticia. Nada, con mucha naturalidad, sin dramas, diciendo la verdad, lo que me pasaba. Sí es verdad que a las niñas no les dijimos nada hasta que no supimos cuál iba a ser el campo de acción. Es decir, no queríamos que la imaginación se fuese al aire. Entonces primero nos enteramos en qué situación estaba y qué es lo que me iban a hacer. Y una vez que lo supimos, que eso fue al día siguiente, que no había hecho metástasis, que iban a intentar operar, aunque pensaban que podía ser que no limpiasen todo. Es decir, que iban a empezar con una laparoscopia y que si se podía seguían con la operación y si no la interrumpían. Entonces ya una vez que sabíamos lo que iban a hacer conmigo, entonces ya sí a las niñas, ya a todo el mundo se les dijo lo que pasaba. Pero sin dramas, con naturalidad, sin realmente, sin lágrimas. Es decir, esto es lo que hay y hay que ocuparse de ello. Tú habías tenido ya antes contacto con familiares que habían muerto de cáncer. Sí, dos cuñadas mías, otro cuñado, un primo de mi marido, jóvenes y cercanos. Con lo cual sospechabas cuando fuiste al médico a recibir el diagnóstico que podía ser aquello e ibas un poco preparada. La verdad es que sí, iba muy preparada. Es decir, yo sospeché enseguida que era lo mismo que una cuñada mía, porque vi la tripa que tenía y comprendí que podía ser lo mismo. Eso por un lado. Y por otro, yo fumaba, fumaba muchísimo. Y tal fue el estado consciente de que algo me pasaba, que es que yo dejé de fumar de un momento a otro. Bueno, es decir, yo no dije voy a dejar de fumar, sino simplemente ya nunca más volví a fumar un pitillo. Es decir, que yo ya enseguida me preparé para una larga enfermedad o para lo que fuese. Sí, toda esa suerte de verlo rápido. ¿Cómo fue el tratamiento? Al principio te dieron quimio, luego te operaron. Claro, claro. No, me operaron a la semana, a mí me estaban operando. El grupo de médicos que tuve realmente era insuperable, pero insuperable. Entonces comprendieron que esto tenía que ser muy rápido y me operaron como a la semana de todo esto. Ahí es en donde vieron que no podían limpiar, porque estaba todo tan expandido que tenían que reducirlo. Cerraron, era la paroscopia, con lo cual era bastante fácil. Y a la semana ya estaba con quimio. Eso lo llaman quimio reductor y estuve así hasta junio. Me dieron nueve sesiones de quimio. ¿Cómo ibas a esas sesiones de la quimio y con qué tipo de gente te encontraba? ¿Te habías imaginado alguna vez un mundo así? Vamos a ver, yo acompañé a una de mis cuñadas. Lo que pasa es que no es lo mismo, nunca es lo mismo. Cuando vas con alguien a cuando vas tú. ¿Qué me imaginaba? Realmente es que tampoco me imaginaba nada. Yo me dejaba hacer, porque yo comprendía que no era médico, que no sabía nada, y entonces yo estaba en manos de otras personas. Y entonces lo único que quería era tener mucha paz, porque yo sabía que todo lo que yo sintiese lo iba a transmitir a mi familia. Y sí quería prevenir a mi familia del drama, porque el drama se maneja muy mal. Los dramas se manejan muy mal, porque se sacan todas las cosas de quicio, no se ven las cosas claras. Y entonces sí comprendí desde el primer momento que la directora de orquesta era yo. Y así lo asumí, con lo cual yo iba a mis sesiones de quimio tranquila y aguantando. ¿Qué tal te sentaban? Pues la verdad es que en dos ocasiones tuve una reacción alérgica que creí que moría ahí, pero es que había unas enfermeras que eran como ángeles. Es que todo esto tiene siempre un lado positivo que nunca has pensado que podías tenerlo. Primero, que te das cuenta lo mucho que te quiere la gente, que eso es muy agradable, porque te pegas unas sorpresas. Y luego, que es que hay una gente dedicada a los demás que tiene una valía personal importantísima. Con lo cual, estas dos reacciones que tuve muy malas, pues me atendieron muy bien y se resolvieron muy bien. ¿Cómo me sentía yo con la quimio? Pues mal, como todo el mundo. Es decir, la quimio pega muchísimo y te deja floja y te deja estéticamente, te destruye, pero totalmente. Te quedas sin pelo, que a eso a todas las mujeres nos afecta mucho. Yo creo que a los hombres también nos afecta muchísimo. Por lo menos te ves fea, te ves mal, pero realmente yo tengo que decir que mi sufrimiento no fue tanto. O sea, siempre lo tuve con mucha calma, porque pensaba que aquí el fin era intentar salvar la vida. Y entonces todo eso era un proceso. Bueno, hacías bromas incluso cuando llevabas la peluca. La verdad es que sí, es que me ponía la peluca y digo, pero si parezco el Dioni, ese que atracaba a los bancos. Pues igual que el de los bancos, estaba horrorosa. En fin, bueno, y ahora con este pelo tampoco es fácil, porque esto es como si pertenecieses a ETA. Vamos, me falta el piercing aquí. Pero no es fácil de manejar. Los cambios físicos que tienes, pues es una tontería. Es que además dices, realmente, ¿qué tontería? Porque ante una enfermedad sí que te puedes morir. Bueno, pues afecta, afecta y afecta. Nos afecta a todos, a los hombres, a las mujeres, a todos. Físicamente te dan el diagnóstico, tú ya te encontrabas mal, pero una persona que tiene cáncer puede llegar todavía a sentirse mucho peor a lo largo del tratamiento. Te lo pregunto porque si es normal saber que de ahí vas a poder salir, aunque te encuentres todavía peor, es importante. Sí, efectivamente, tu decrepitud va a más que duda cabe. Mira, en esos momentos lo único que realmente te hace, no sé, que te da consuelo es el sentirte querida. O sea, eso es importante para un enfermo. El que sepa que la gente le quiere, la gente que le rodea, ya sea una persona, ya sean muchas, Esa parte de lo que es el amor es fundamental, fundamental. Entonces, eso te hace que cada vez que vas a peor, vas pensando, no sé, te da como un consuelo, como una sensación de que como eres querida, pues no pasa nada, no pasa nada. Pero sí es verdad que te sientes cada vez peor. Y además, hay momentos en los que piensas que no sales. Dices, yo de esta no salgo, porque esto no lo va a aguantar mi cuerpo. ¿Cuando pensabas que no salías, sentiste miedo en alguna ocasión? ¿Miedo a morir? Ya, no, es que yo no he sentido miedo a morir, pero también el N, yo reconozco que mi fe me ayuda muchísimo. Y no todo el mundo tiene la fe que tengo yo. Yo tengo esa suerte de creer en una muerte después de la vida, en una vida después de la muerte. Y entonces, eso ayuda muchísimo. ¿Cómo te ha ayudado a gestionar la enfermedad tu fe? Pues totalmente, totalmente el N. Es decir, que eso cualquier persona que tiene fe lo sabe. La vida la ves de otra manera y la enfocas de otra manera y además te sientes querida por Dios Padre y te sientes, te abandonas a Él. Entonces tu vida tiene un sentido y tu enfermedad tiene un sentido. Y no tiene nada que ver. Y no llegaste a echar en cara, pues probablemente, cosa que muchas personas llegarían a pensar, de si me quiere tanto, ¿por qué me está haciendo sufrir de esta forma? No, nada, nada. ¿O qué habré hecho yo para merecer esto? Ah, nada. ¿Cómo voy a pensar eso, Lene? Si estoy viendo gente que está, gente joven, enferma, dramas por todas partes. Mira, hay enfermedades de cabeza que la gente no sabe que existen y que son dolorosísimas para las familias. Y gente que está muriendo de hambre y gente que está sola en el mundo, sin amor ni nadie. Yo me sentía súper agradecida. Es que era una sensación, cuanto más enferma estaba, más agradecida estaba de lo que me quería la gente, de lo cuidada que estaba, de lo que me rodeaba, de cómo me atendían, de la medicina que existía, de todo lo que tenía. Porque es que era cada vez más consciente de todos los dramas que me rodeaban. Tú eres una persona independiente. ¿Aprendiste con la enfermedad a pedir ayuda? Ah, eso cuesta. Sí, 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 no te queda otra. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta muchísimo. Sí, porque comprendes que no puedes. Intentas pedir lo menos posible, pero llega un momento en que ya tiras la toalla, ya comprendes que eres una enferma dependiente totalmente. Sí, cuesta, cuesta. Pero hay que hacerlo. Me has hablado del amor, del cariño, que son tan importantes, pero es importante también que entendamos, los que no estamos enfermos, que a lo mejor necesitáis también cierto espacio. Sí. O sea, el enfermo ha de aprender a vivir solo, a convivir con la soledad. Y no pasa nada. Es maravilloso. En la soledad empiezas a escuchar cosas que no escuchabas antes. Entonces, es verdad que el enfermo necesita su espacio. Sí, 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 está fenomenal estar acompañado y sentirse querido. Pero no pasa nada porque estemos solos que lo vamos a estar. Porque son muchas horas al día y no te puedes mover y tienes dolores y entonces estás solo. Entonces, es bonito ir hacia adentro, hacer una introspección personal, hacer un análisis de lo que ha sido tu vida, de lo que puede llegar a ser. Hay un crecimiento importantísimo personal. Debe de haberlo. No sé si lo hay en mucha gente, pero animo a que lo hagan y que lo hagan con paz y con tranquilidad porque es muy bonito. Es muy bonito. ¿Es una enfermedad que te ayuda o te tiene que necesariamente obligar a llevar la vida de otra forma? Como decía tu padre, ¿es urgente? Esperar. Esperar. Es urgente esperar. Sí, cuando tienes una enfermedad de este calibre, la vida cambia. Pero no tanto, fíjate, yo no veo que cambie tanto en lo que haces, en lo que comes, en lo que sí que te cambia mientras el tratamiento. Pero una vez que sales de todo eso, te cambia mucho tu manera de ver las cosas. Sabes que tu vida tiene un límite, que terminará para unos antes, para otros después. Que el tiempo no vuelve, que lo tienes que aprovechar. Que donde tienes puesto tu esperanza, muchas veces no tiene tanta importancia. Claro que cambia, claro que cambia. Cambia muchísimo. Y hay que asumirlo. Y que muchas de las cosas, tus expectativas, pues puede que no las cumplas, pero eso no significa que no se te vean cumplidas otras. Es decir, siempre tienes que tener el camino de la esperanza de que puedes tener otras expectativas. Otras diferentes. Pero sí cambia. Tú, ¿tú te has ido durante la enfermedad poniendo como metas pequeñas? Sí, sí. ¿Funciona? Sí, funciona. Funciona clarísimamente. Sí, 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 sí. Ahora voy a intentar levantarme sola y hacer algo. Me ponía además, incluso cuando estaba con dolores y postrada en cama, me ponía un horario en donde yo tenía que hacer una serie de cosas, leer una serie de cosas, me esforzaba un poco. Sí, eso ayuda muchísimo. Hay que saber entretenerse solos. Porque así, vamos a ver, hay que pensar que la gente que te rodea sufre mucho. La gente que te quiere sufre mucho. O sea, que el centro no es el enfermo. El centro no debe de ser el enfermo. Porque es que en las familias, te estoy hablando de una familia como la mía. Es decir, yo tengo cuatro hijas, tengo un marido. Bien, entonces me pongo enferma. ¿Por qué yo tengo que ser el centro de toda una familia? Todas mis hijas tienen sus batallas personales, sus vidas. Mi marido también, mi hermana, mi madre. Todo el mundo tenemos nuestros propios problemas. Entonces, está muy bien que nos ayuden a los enfermos. Pero no somos el centro. Es decir, no debemos de estar todo el rato queriendo que todo el mundo esté pendiente de ti. Porque es que tienes que tener ojos para el sufrimiento de los demás, para las necesidades de los demás. Yo llegaba a mis hijas y era, ¿qué tal tu examen? Es decir, tienes que forzarte a que la vida de los demás te interese. Porque el problema de los enfermos es cuando se cierran en sí mismos y solo piensan que ellos son los desgraciados. Y es que eso es un error gravísimo de la enfermedad. Pero gravísimo. Hay que luchar en contra de eso. Hay que luchar por encima de todo para ver a los demás. Tienes que ver a los demás. Has mencionado a tus hijas. Tú tienes que ser un referente para ellas, igual que tu marido. ¿Eras consciente de lo importante que era tu actitud ante esta enfermedad? Bueno, claro. Es que yo pensaba, si ellas el día de mañana se ponen enfermas, tienen que ver que una enfermedad no para el mundo. Es que el que tú estés enfermo no para el mundo. Y que hay que seguir para adelante. Es que eso es importantísimo. Yo creo que eso te ayuda además muchísimo a vivir la realidad y a no aislarte. Los enfermos tendemos a aislarnos. Y eso no debe de ser así. A finales de agosto a Tatiana le dieron la última sesión de quimio y a partir de septiembre empezaste más o menos con un nuevo tratamiento. Sí. Sí. Están intentando que esto no se reproduzca. Es decir, saben que me han operado. Me hicieron una segunda operación muy gorda. No hay metástasis. Con lo cual, todas las noticias son fantásticas y estamos de enhorabuena. Hasta que te la dan. Pero ¿qué pasa en el tiempo previo? Porque cuando tú empezaste con las pastillas, bueno, con las sesiones de la Bastín, tampoco sabías si aquello iba a funcionar. Yo recuerdo que las navidades eran importantes, llegar a las navidades. Sí. Sí. Todo era importante. Llegar a vivir. Sí. Entonces, ¿cuál es la sensación cuando te dicen esto? Esto está funcionando. Es decir, al final... Pues mira, Elena, yo es que igual que cuando me dijeron que estaba enferma lo tomé con naturalidad, cuando me han dicho que estoy bien lo he tomado con la misma naturalidad. Es decir, no sé cómo transmitir lo que yo siento. Lo que yo siento es que la vida sigue y que entonces hay veces que estás enfermo, hay veces que estás mejor, que estás bien y que pasado mañana no sé cómo voy a estar porque yo pasado mañana no sé cómo voy a estar. Sé que ahora estoy bien, que ayer no estaba bien. Entonces, yo intento vivir, vuelvo otra vez con naturalidad, intento vivir lo que me toca vivir y siempre en una misma línea. Tatiana, ¿es un error un año después de haber padecido un cáncer y un tratamiento tan severo como el que tú has padecido mirarte al espejo y querer volver a ser la persona que fuiste? Eso es un error, eso es un error, porque es que nunca somos los mismos que hemos sido. Cuando te casas y tienes un bebé, nunca vuelves a ser lo que has sido, la vida sigue. Cuando has trabajado durante cinco años en una empresa y de repente cambias a otra, pues ya no vas a volver a lo que has sido. Pero eso yo creo que es una actitud que se debe tomar en la vida, de que mientras a ti te dura una situación, tú intentas aprender y sacar lo mejor de esa situación y cuando llega a otra, sigues con otra vida que no necesariamente va a ser peor. No hay que mirar atrás. Eso que se dice tan fácilmente, no mires atrás, que es como ligero, es una realidad. Es pasar página, te quedas con lo que es positivo, hay que intentar quedarse con todo lo positivo. Y lo que no ha sido positivo, olvidarse un poquito más y seguir para adelante, porque es que tú no sabes después de la esquina que te va a tocar vivir. Tú no lo sabes. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿y ahora qué? Ya me estabas contestando. Claro, claro, es que es a cada día su afán. A cada día su afán, en cada momento es lo que te toca y no preguntarte mucho, porque es que tampoco depende de nosotros. Es que hay muchas cosas que nosotros creemos que la vida depende de nosotros mismos y no es verdad. Antes lo has dicho, pero a mí me gustaría hacer especial hincapié. Hace unos meses hubo momentos en los que seguro que no pensabas que te ibas a encontrar hoy aquí conmigo. Ah, no, claro. Estaba convencida que estaba ya difunta, con la pata estirada. Eso está clarísimo, la pata tesa. Sí, 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 sí. Creo que es importante poder transmitir eso. Sí, 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 sí. No, no, yo estaba, podía estar muerta ya. Sí, y eso yo lo sabía. Eso yo lo sabía. Sí. Bueno, pues nos alegramos mucho de que hoy estés aquí, de que hayas podido compartir tus vivencias. Sí, espero que a alguien le sirva, porque realmente la vida sigue. Es que no hay que centrarse tanto en nosotros mismos. Hay que abrirse al mundo y entonces, oye, lo que te toca vivir lo vives, pero siempre en positivo, ¿no? Intentarlo, por lo menos, intentar. Pues muchísimas gracias, Tatiana. Gracias, Elena. Gracias.